buenas tardes buenas tardes mi recita saludos de saludos acá desde el hermosísimo valle de napa california saludos hoy es un domingo 28 de enero del año 2024 y acá andamos acá en el norte de california con las inundaciones con los aguaceros y no más para que mire vayan y digan y no le platiquen y ahí venimos aquí al remate como le digo es un domingo 28 de enero del año 2024 son las 12 56 de la tarde tenemos una temperatura de 64 fahrenheit 64 fahrenheit o 17 grados centígrados 17 grados centígrados o 64 fahrenheit entonces en esta ocasión aquí nos encontramos aquí vamos a lo que es el el remate de aquí d de napa california entonces vamos a adentrándonos y de como aquí los del remate aquí ponen no sé aquí estos plásticos para que no estaccione la gente y no deben de ponerlo porque aquí es de la banqueta la calle es del gobierno entonces aquí no deberían de poner esto pero yo creo que lo hacen para que la gente entre para adentro para que pague el estacionamiento por ahí va la cosa y vamos aquí lo que es el remate salud para toda la gente bonita que nos mira salud saca de su compa el troto segura de los aro crece que tengas el number one el de los vídeos más perrones y salud para toda la gente bonita que se vea cae la greña aquí al a lo que es las instalaciones del remate aquí de napa california y de toda la gente bonita que nos visita de de alguna otra parte de aquí de de alguna otra parte pues aquí que vengan yo no sé de dixon de vaca vil de férfil sacramento no sé que gente que venga de santa rosa betaluma sonoma desde calistoga santa elena yanville de algunos otros pueblitos de vallejo que vengan aquí que viven cercas por aquí que vienen a dar la vuelta que viene a comprar su mandadito aquí de lo que es el el remate aquí de de napa pues un saludo a te les queriendo por el error dio con este vídeo y me está escuchando pues ahí les encargo a les encargo que tiren paro es que se suscriban a mi canal el trato segura vídeos para mirar más más vídeos perrones como éste para que miren con esto bonito acá en él en el norte de california y de porque aquí estamos en lo que es en el norte de california entonces saludos a acá está su compa el trato segura presente acá en lo que es el norte de california y aprovecho ahorita que estoy aquí porque como los últimos de marzo me voy me voy de aquí del norte de california los últimos de marzo entonces a la gente de jerez por ahí de tepeta hongo villanueva guadalupe zacatecas de morelos de calera enrique estrada de fresnillo de regrande de sombrerete valparaíso la gente que está por aquí más o menos más o menos así como a una hora una hora y media por ahí aproveche aproveche porque ahorita estoy aquí y como los últimos de marzo me voy entonces aprovecho por ahí si se le fuese un evento por ahí de aquel lado y acá por acá viene mi jefe don roberto segura del vera y mi jefe vienen al al remate también a comprar su mandadito entonces ahí venimos a hacer los mandaditos a comprar la cal los jitomates las cebollas para hacerla la comidita de la semana entonces saludos ojalá que que les guste este videíto con mucho cariño y para toda la raza toda la gente toda la clica a la raza para la gente bonita de cualquier parte de la república americana y nuestra gente también de centroamérica de guatemala al salvador nicaragua anduras a la gente de venezuela gente de españa gente de argentina pero saludote un saludo aparte su compa el toto segura y si miran este vídeo de les encargo tiene en paro y suscríbanse a mi canal el toto el toto segura vídeos de mero napa california señores directamente desde jerez a catecas entonces ahí está el rematazo mire para que mire cómo está el movimiento aquí la gente que viene a comprar su su mandadito mire yo tenía ya también como un año que no venía entonces volvimos 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 a dar la vuelta que el remate acá del norte california aquí en napa california entonces vamos a grabar poquito a ver qué gente hay por ahí ojalá que les guste el videíto para que mí para que miren qué bonito lo bonito ahí está como que mejor que estaban por allá entonces vamos a pararnos aquí en una una parada muy 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 principal aquí aquí en esta en esta avenida mire y saludos a todos nuestros paisanos a hace sí se me ha olvidado toda la gente de centroamérica a todos nuestros hermanos de guatemala de salvador nicaragua honduras ahí también les quiero decir que no se quedan también así porque oigo varios con más malos comentarios que los de méxico que sabe que que no todos hay gente muy mexicana también buena gente no no lo dudo que si hay mexicanos que dicen que sabe que hay que la la madre pero también hay que hay mexicanos buena gente no no por una somos todos entonces para que tú les sentamos directa las la paletería gonzález y para que vaya y compre sus bolis sus sus paletas ahí por ahí es su rico helado y ahorita está suave está 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 como le pega el solito el solecito y está calentito es por así está el remate aquí en napa california y como le digo aquí les hablamos otra vez a casos sus paisanos su compa el poco segura de los aroger de zacatecas y está la raza la gente mire bien contenta de ver a que también aquí la gente tiene ganas de salir de cotorrear de que haya algo de mí yo miro también eso no miro mucha diferencia como de andar que ando en jerez o ando en algún rancho la gente muchas de las gentes de acá son también paisanos adiós son paisanos también de allá que son de de ranchitos que un saludo ponde que un saludo ponde un saludo ponde para napa california órale para napa california de dónde son ustedes de dónde de guanajuato es todo qué parte de guanajuato del qué indignal timinal guanajuato ándele pues un saludo a toda la gente y yo soy el toto segura de napa también grabo vídeos de aquí de napa órale ya está ahí para que suscione a mi canal en youtube entonces está bien recita y le digo que la gente tiene ganas de de si de cotorrear de platicar de mirar a ver que es que es que de nuevas aire pues ahí está ahí aquí estamos en lo que es el el remate aquí de de napa california entonces hay para que para que miren vayan y digan ahora nos vamos a ir derechos y de nuevos derechos de aquí para para ver que es que gente allí entonces como le digo saludoso ahora les gracias ándele ya está muchas gracias acá mi amigo el paletero paletería gonzález me dio un bolis mire le digo que la gente dice la gente pobre es la 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 gente más buena gente la de la gente pobre es la que le da uno le no se le hace malo darle uno mire ahí le di promoción que paletería gonzález para que compren sus paletas ahí sus helados sus nieves sus ricas nieves y mire me dio mi bolis entonces gracias ahí a paletería gonzález que dios lo que yo lo venía que yo le dé más y que siga vendiendo muchas paletas y helados ahí de paletería gonzález y también buenos ya saben ustedes los bolis de rompope que están pero bien bien sabrosos y ahí está creo que se oye música en vivo a ver ahorita voy a ir a ver no no pues la gente le digo que la gente tiene ganas de salir también de dar la vuelta también está cabrón acá no crean o sea para la gente que no que no venido para acá para el norte acá puro trabajo pero del jale al trabajo a la casa del jale a la casa de la escuela a la casa así de repente si hay una fiestecita y familiar o algo pero así más más raro a la vez no es como en el tr en el terreno va alta pero pero acá no estamos no y acá como de ciudad pues es un puro cerradero debe del jale a la casa de la escuela a la casa entonces un poco más más difícil no es la misma libertad que tenemos como allá en en méxico y me imagino que llegan como en guatemala salvador nicaragua honduras acá es otro rollo acá está más encerra uno entonces por eso cuando hay la oportunidad ya ve de salir así como en esta ocasión a lo que es el remate a la gente bien contenta ya entonces espero que les guste este vídeo a él es encargo a tal gente que por error de mi canal a él es encargo que tienen paro y me recomienden ahí con la raza suscríbanse a mi canal todo segura vídeos para toda la gente de jerez acatecas de toda la gente que le gusta mi contenido a él es encargo que tienen paro y la gente que no pues ni modo que hacemos es que uno es así no puede cambiar y uno tampoco no puede no puede ser de otro modo uno uno tiene su estilo para grabar y uno es así uno no puede cambiar el estilo hacer que tenga que ser como otra persona no uno uno tiene su estilo y eso es lo bueno de uno de conservar su estilo ya para todo para toda gente de pero ahí está el movimiento aquí mire qué bonito qué chulada así como se desenvuelve aquí lo que es el el remate oiga y estoy yendo por allá que está música en vivo ahorita voy a arrancarme ya para donde está la música en vivo porque según eso creo que cada cada el último domingo del mes o algo así creo que una vez por una vez por mes tienen la música en vivo algo así por ahí me contaron o sea que un domingo por mes entonces ahora tocó quiere decir que es el último domingo el último domingo es cuando tienen la 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 musicona entonces saludos a todos nuestros paisanos a la gente bonita ya les encargo tienen paro recomienden con la raza porque vamos para arriba ya somos 13 mil 300 y feria 13 mil 300 y feria suscriptores entonces a él les encargo tienen paro y bien paro recomienden con la raza para que mi canal siga siga creciendo y esto pues iba a decir esto esto es mágico señores pues si es méxico mire ni modo que diga que es gabacho mire mire puros morenitos entonces y si es méxico señores pues méxico señores mire porque porque estamos en un ambiente totalmente acá mexicano mire aunque estamos en eeuu muy lejos de nuestra tierra pero todo el tiempo recordamos a nuestra a nuestra querida a nuestra querida tierra y hay nomás para que miren miren el ambientazo como está que tal está el ambientazo por aquí mire aquí por aquí en esta trail la saben vender como aguas aguas de frutas bien buenas así ya ve que de horchata de vainilla de leche con vainilla de y de ahí va la muchacha está del suéter blanco mire ya lleva su agua aire hay una aguita rosadita no sé de qué sea así de fresa con horchata no sé pero venden aguas muy ricas muy sabrosas y ahorita con la calorcita que está escalando solídese pero esto es el remate aquí de 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 napa california ee iba a tratar de grabar en vivo pero no 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 la la no está la la internet buena está débil entonces va a salir el vídeo borroso va a salir mal mejor lo grabamos bien para que tenga una buena calidad el vídeo ee y de por acá también en los celotes y los chorritos y vamos a ver acá los chorritos mire están los chorritos para que mire así como los de costco los de sam's club y luego por acá están los los celotes mire la gente viene a comprar celotes les gusta mucho los celotes este aire tiene ahí hay una muy grande cola aire para comprar los celotes mire y si mire que está la música por allá en vivo vamos a grabar la música por allá en vivo así que vamos a darle vamos a darle por aquí mismo vamos a regresarnos por aquí mismo porque acá está la main la main street y como le digo a la gente que por error se metió mi canal y no no sabe quién soy yo yo soy su compa el el toto segura de los arojer de zacatecas el number one el de los vídeos más perrones entonces les encargo que tienen paro y también ahí les digo que estoy hasta aquí hasta marzo los últimos de marzo me ando yendo entonces aprovechen porque se ando por aquí si por ahí va a tener una fiesta un evento y quiere contratarme mande mensaje por el facebook igual me llamo el toto segura vídeos ahí en el facebook mande mensaje ya nos ponemos de acuerdo para si quiere contratarme por una una fiesta cita ya grabamos el vídeo y lo meto mi canal yo cobro por horas ya ves me quiere contratar una hora dos horas tres horas cuatro horas cinco horas no más de cinco horas máximo cinco horas máximo cinco horas un ya si quiere una hora una hora y media dos horas dos horas y media tres horas tres horas y media cuatro horas cuatro horas y media cinco horas no más de no más de cinco horas y ya ya si cualquier cosa que les guste que quiere que le grabamos entonces ahí les le damos su vista cita de su evento entonces ya aquí vamos y de aquí mire qué bonito el ambientazo aquí la gente que viene a agarrar su su mandadito ahorita es la una once una once y acá para por acá saludamos a taquería la jerezana y de de mi compa jose nava aire a esta taquería jerezana aire y ahí está mucha clientela mucha gente mire está lleno está lleno la truquita entonces le mandamos un saludo y mi compa jose nava y amarilla la nava de meros a nicolás jerez acatecas y de saludos y se mira que está bueno porque mucha gente ahí está lleno está lleno completamente y así está el ambientazo y como le digo a no yo yo soy de este ambiente porque hay mucha gente ya ve que se va a la se va a lamentar amor y yo soy de este ambiente yo prefiero venirme acá la al remate es que uno es paisa uno no le gusta acá los nopales las tunas entonces uno viene a lo suyo yo todo el tiempo me acuerdo así de más morro cuando andaba de cabrón hay que andaba también ahí para acá me venía me venía me venía acá para me venía acá para el remate ya ve acá para los domingos nos juntamos ya ve unos tres cuatro amigos no sé que si nos venganos al remate acá pues aquí de napa mire pero si miro que por acá está la música en vivo entonces vamos a darle la música en vivo vamos a ver qué movimiento hay por acá que grupo que agrupación tenemos por acá entonces vamos a mandarles saludos para la gente bonita donde les feliz cumpleaños para tatiana ah no pues así debe de ser de donde ponemos y quita y para que se alegre la gente para que se alegren los los corazones no nomás es trabajar todo todo el mendigo año ahí está la raza mire la gente de me imagino que es de napa california y por ahí está un grupito tocando en vivo mire vamos a abrir manos para acá me imagino que es de napa california los comerciales los comerciales jajaja la raza me imagino que es de napa california y en la piedad del autismo cantaron los ruiseñores y en la piedad del autismo cantaron los ruiseñores déjame salvador me imagino que es de naba, seng el acero yo me iotén man munter qué, mi, arropollia y con la piedad del autismo cantaron los ruiseñores y las piedras y las piedras y las piedras y elmo de la piedad del autismo cantaron��고 gerir Si vengas en San Juan, mi ciudad de San Pedro, para venirte a cantar con la música del cielo. Si vengas en San Juan, mi ciudad de San Pedro, para venirte a cantar con la música del cielo. Si vengas en San Juan, mi ciudad de San Pedro, para venirte a cantar con la música del cielo. ¿Cuántos cumplió entonces? ¿No supimos? ¿15 años? Ahí nos invita a la fiesta, por favor. Seguimos complaciendo aquí a todo el mundo. Por ahí tenemos algunas melodías en espera todavía. Tratando de complacer a todos. De aquí hasta las 6, 7 y te cierran aquí. A ver si nos dejan. Seguimos con algo que tenemos por ahí pendiente. Vamos a agarrar una mejor toma. A lo que dice así, con todo cariño para todos ustedes, compadre. A lo que dice así, con todo cariño para todos ustedes, compadre. A lo que dice así, para que a todos ustedes, compadre. A lo que dice así, con todo cariño para todos ustedes, compadre. Quiero que creerlo más al cruzar la muerte igual Un hermoso cabello en las cadenas con ella creyente Desde el topo de la barra la cara ya va a ser Proveniendo con sus ojos como que se ha partido meternas Pero una mujer extraña se le caja la ropa Me acerqué y le dije, oye, puede quítate una copa Ella me importa el dinero, mucha paya por favor Para mí dije un tequila, me ofrece a mi mejor Ella llegaba a medias negras, eso bien me acuerdo yo Cuando me hice bailando, digo claro por qué no Después de la barra la sangre me afloró Y después de dos canciones en la boca me besó Hay en un hotel de paz por las medias negras Y después de dos canciones con ella nos cedan Cambiando la locura y las metias sin desgracia Y después de dos canciones en la boca me descanse Y después de dos canciones en la boca me abrazó Solo aquí en las medias negras yo me dejo seguro Me he goceado en aquel mar, pero ya no me he goceo Me dejo las medias negras, pero mi alma se llego Me dejo las medias negras, pero mi alma se llego Seguimos por ahí, traemos otros temas pendientes para complacer a todo el mundo Tenemos por ahí varias peticiones Esperando que se me esté pasando a todo dar esta tarde aquí con sus amigos de Los Halcones De Fermín García Contrataciones por ahí, pendiente, teléfono, número de teléfono por aquí Lo tenemos disponible para todos ustedes Vámonos con algo clásico Una canción que también no tiene que faltar Dentro de la música norteña, algo bonito que creemos para todos ustedes hoy Tío ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, sacan sus celulares para que graben esta melodía, muy bonita por cierto, aquí la voz de Brian, vamos aquí abajo a Checo, en el bajo hoy, terminen el acordeón y su servidor Rubén, para servirles contrataciones, ahora ahí arrímense, traemos tarjetitas por ahí, ¡Vámonos compadre! ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos con el ambiente aquí, tenemos algo de tiempo todavía, a ver hasta dónde nos dejan seguir, así que arrímense a pedir su petición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya lo me comentan ahí de dónde son, de qué ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los halcones de Santa Rosa. California. Pero descendientes allá de Querétaro. México. Entonces ahí está para si les gusta que el estilo y todo para que los contraten ahí para sus vietasitas. Bodas, quinceañeras, cumpleaños, bautismos, divorcios. Ahí están. Los halcones. Los halcones de Santa Rosa, California. Entonces seguimos mi recita. Vamos a seguir grabando. A ver qué movimiento hay aquí en lo que es el remate. Ya mirando aquí. Ya mirando aquí cómo está el movimiento aquí con la música en vivo. Aquí con los halcones, halcones de Santa Rosa, California, eh. Para que los contrate ahí para su mejor fiesta y mejor ocasión. Una bodita, una quinceañera, un cumpleaños. Entonces nosotros continuamos, eh. Nosotros continuamos grabando. A ver qué movimiento hay aquí en lo que es el... Estamos aquí andamos. Ya está. Ya está. Ahí estamos. Entonces nosotros continuamos aquí grabando aquí. A ver qué movimiento hay aquí en lo que es el... El remate de Napa, California. Para ver qué gente conoce por ahí, eh. A la gente le digo que no me conoce. Yo soy el Toto Segura. De los Arojeres Zacatecas. El number one. El de los videos más perrones acá de Napa, California, eh. Entonces, pues saludos a toda... A toda mi gente. Deje de no sé por dónde darle. Estamos dándole por acá. Estamos dándole a la derecha. Entonces, ahí. Saludos a toda la gente bonita. Le digo que traté de grabar en vivo. Pero no, no, no. Está débil la internet. Entonces, tuve que grabar el video para luego ponerlo, eh. Pero no le hace. Pues para que... Está bien para que tenga una... Una buena calidad de imagen aquí. En lo que es aquí. En este video, eh. De aquí del remate. De Napa, California, eh. Me preguntaban que cuál es la dirección de aquí del remate de Napa, California. Pero... No dice. Sí. Dice Napa Vallejo. Napa Vallejo. Fleet Market. Open Sundays. Pero no dice la dirección. Ah. Ah. Muy buena pregunta, eh. Ahorita vamos a preguntar por ahí. Pues si hay alguien de personal por ahí. De aquí de... De lo que es aquí del remate de Napa. Así para preguntar cuál es la dirección. Porque sí. Sí cierto. Muy buena. Muy buena pregunta. Mire. Ahí está la comida china. Aquí esta toquita vende mucho. Yo miro que se hacen las... Las... Las colonas aquí. En esta... En este taco track. Aquí de... Que se llama Dragon Chinese Food. Y ahí está la cola de la gente. Mire. Ah, no. Pues la gente tiene ganas también de salir. Mire. Va a la misa. Ahí se echa su comidita. Van a agarrar su mandadito. Para la semana. Para la quincena. Y ya se van a su casita felices. Eh. Pero ya... Ya salieron un ratito. Ya disfrutaron. Ya gozaron. Salieron a dar la vuelta. Salir de la... De la rutina de siempre. Ya ve que puro jale. Puro jale. Tampoco no... No bueno. Hace falta salir también. Salir y divertirse un ratito. Salir de la... De la rutina de... De siempre. Porque... También lo mismo. Lo mismo. El jale. Pues no bueno. No bueno. Eh. Ahí está la gente comiendo. Echándose su buena... Una buena comidita. Acá por aquí en esta construcción. Mire. Ahí están los baños. Por ahí. Ahí dice que los baños. Ire. Ahí está para que mire. No dice la dirección. Ire. Dicen. Napa Vallejo. Flea Market. Open Sundays. Eh. Ahorita vamos a ver. A ver si por ahí dice... Por ahí. A ver si por ahí dice la... La dirección. Eh. Y acá está la Chinese Food. Que no más... Se saborea uno. Eri. Bien rico. Aquí el dragón. El dragón Chinese Food. Y de aquí de... Del remate de... De Napa California. Eri. Que bueno. Que rico. Bien sabroso. Eh. Y ahí sí. Y si no tuviera sabroso. No tendría clientela. No tendría gente. Que sí que está bueno. Porque está la... Está la cola de la gente. Eh. Entonces continuamos mi Rosita. No, no. Y le digo que miro yo de igual forma que la gente. También acá tiene ganas de platicar. Tiene ganas de cotorrear también. Tiene ganas de... De que haya... Que haya ambiente. También es la misma aquí. La misma. La misma también. Mucho jale. No bueno. No. Entonces seguimos. Seguimos grabando mi Rosita. Me preguntaron también por ahí. Que donde venden el pan. El pan grande. El pan de... De canela. Que grandote. Mire aquí. Aquí es donde lo venden. Acá donde está esta construcción. Mire. Por ahí está el pan grande ese de canela que venden. Mire. Las galletitas también acá. Las bandejitas de galletas. Mire. Mire. Y ahí está el pan. El pan. Porque alguien me preguntó de ese pan. Que donde lo vendían. Donde está la construcción. Donde están los baños. Mire. Ahí está el pan. Mire. Seguimos. Seguimos mi Rosita. Eh. Y acuérdense que ahorita. Este video estamos enfocados. No. Estamos enfocados mucho en los puestos. Eh. Estamos enfocados en la gente. A ver quién anda por ahí. A ver quién anda por ahí. Porque acuérdense que en mi canal se trata de grabar a la gente. Quién son los que andan por ahí. Y ahí seguimos. Seguimos. Mire. Acá están los. Los niños dioses. Mire. Mire qué bonitos. Para que compre sus. Para que compre sus. Para que compre sus niños dioses. Seguimos. Seguimos. Vamos a darle. Porque nos sale derechos de autor. Nos leen la canción. Y en la madre. Y es lo que no creemos. Que no nos leen la canción. Porque. Nos bloquean el video. Mire las plantitas. También acá. Por acá venden las plantitas. Mire. Sí tira. Vamos a rectangular suave. Bien. Venden las plantas enダ litros. Sies. Están passe. EsShellía, pero lo tratamos. Es Bang. Ah, sí, es tan claro. Me across seiman. No hay bastante límite. Melilla. Casi un arc. To, a suave la annually. seguimos seguimos mi recita esto es aquí lo que es el remate aquí de napa california y saludos a todos nuestros paisanos a la gente bonita que nos mira hoy es un domingo 28 de enero del año 2000 a 24 y es la una 139 de la tarde estamos a una temperatura de 64 pareja 64 pareja o 17 grados centígrados y 17 grados centígrados o 64 pareja así está la temperatura aquí en en napa california esto es el remate de napa california y un saludo para todos nuestros paisanos toda la gente bonita que viene ya ve que sé que viene mucha gente de dixon viene gente de vaca el de férfil de cordelia viene gente santa rosa de petaluma de sonoma gente de vallejo a toda la gente bonita que nos mira y a la gente saludos en especial a gente michoacán de jalisco zacatecas de oaxaca de sinaloa la gente guanajuato saludotes a la gente de centroamérica también a nuestros hermanos de guatemala de salvador nicaragua honduras un saludote acuérdese que son los nuestros hermanos y también lo que les quiere y les quería decir hace ratito que hay veces que ya ve que oigo muy mal los comentarios que se presentan mal los de centroamérica acerca de los mexicanos ahí ya ve ahí si yo si se la creo que ahí ya ve uno que otro mexicano que habla mal de los de centroamericanos pero no todos no por uno que sí que son todos no 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 hay muchos mexicanos muy buena gente bien buenas gentes bien tratables bien humildes sencillos y hay otros que son bien cabrones ya ve que se creen mucho es como todo le aseguro que si hay de guatemala si hay de salvador de nicaragua de honduras es la misma es como mismo como ustedes hay gente humilde sencilla noble y hay otros güeyes que se creen bien mucho que tiran aceite pues también tienen que comprender eso que de todo hay de todo todos tenemos cola que nos pisen entonces mejor calladitos y no hay que faltar el respeto a la gente mientras uno no les falte el respeto a nadie no uno no hay que faltar el respeto a nadie pero esto es el remate aquí de de napa california y aquí nadie es más que nadie mire todos somos iguales aquí nadie pesa más que nadie ni nadie es menos que nadie ni nadie es más aquí todos somos iguales usted podrá tener millones ahí en el banco pero aquí usted no es más que nadie aquí todos somos iguales y mientras enseñe a respetar a la gente la gente lo va a respetar pero si usted no respeta a la gente nadie lo va a respetar aunque tenga millones así que tiene que tener esa humildad esa sencillez esa noble causa ahí está la gente aquí también y de aquí está otro taco traca quiere se mira que venden buena comida también porque está adiós adiós se mira que venden buena comida mire porque está la gente esperando también aquí su su comidita ahí están todos nuestros paisanos y les mando un saludo acá de parte de su compa el toto segura de los arojeres zacatecas el number one el de los vídeos más perrones y aquí andamos echando todas las ganas del mundo y se llama el taco track se llama acá con el pueblo pueblo mágico como dice el pueblo mágico pero acá arriba está aire ahí está aire antojitos jiquilpan michoacán ahí está aire antojitos jiquilpan michoacán han de vender así muy buena muy rica sabrosa comida mexicana entonces le mandamos un saludo para toda la gente bonita de jiquilpan michoacán saludos y ahí ya está nada nuestro pasado también ahí ya ataquería jerezana ahí de mero jerez zacatecas ahí a josé nava y a marisela nava de menos a nicolás jerez zacatecas de saludos también y a la gente bonita de jiquilpan michoacán y por acá está otra taquería también otra taquería también aquí que pues se mira también que han de vender buena comida también y de antojitos estilo michoacán antojitos estilo michoacán y ahí también está la gente quiere esperando su orden y ya mucha gente ahí comiéndose su rica rica y sabrosa de que sabrosa comida ahí ahí está la gente esperando su esperando la la orden y hay muchas muchas taquerías y muchas taco tracks y de seguro dónde vender buena comida porque pues ahí está la gente mire viene a echarse vámonos al remate echándonos rica comidita y eso es lo bueno adiós adiós un saludo ponte aquí un saludote un saludo a la gente bonita de salvador ya está y para la gente guatemala nicaragua honduras todo centro médica es para méxico ándele pues que está buena la comida aquí en antojitos aquí me lo cante eso es todo qué bueno es entonces ya son pareja pues de michoacán y de salvador ahora no no pues sido de felicidades así que bueno que que hicieron de vida y ya conoce este michoacán tanto y que bien bonito no no pues su lado ya las costumbres ya verlos a las bodas quinceñeras de estas patronales allá de qué parte de michoacán cerca de zamora se llama amor como puré pero puré pero puré pero puré pero michoacán un saludo para toda la gente bonita de puré pero michoacán y usted como se llama juan 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 y usted y iris y cómo se llama y dónde es usted de salvador es un hombre maya ándele pájaro como otra vez dijo que se llama su chito tu su chito no pues un saludo para toda la gente de su chito salvadores ya ya está y yo mi canal se llama el toto segura vídeos el toto segura vídeos ahí ahí va a mirar el vídeo que el remate aquí de napa así se quiere suscribir a mi canal ahí van a mirar el vídeo desde hoy el toto segura vídeos ahora le ya está gracias a ustedes también pues ahí está la gente aquí de antojitos michoacán aquí en este taco track también hay mucha gente aquí ya ya comiendo y una gente estudiando su orden y cada quien viene a su taquería preferida donde le gusta más a donde le gusta más su comidita y como le digo ahí está la gente bien ya ve una gente bien tratable bien suave que hasta quieren saludar a la a la a la cámara los comerciales los comerciales o aire aquí es como pusieron como una como como para el postre y después de que come acá la taquería al taco track champurrado y ya se viene aquí el poste aguas frescas mil shakes a poco y aquí es como postres iría después después de que ya come se come su comidita ya viene y agarra que a su postre mire ahí está para que mire extra berry original oreo milkshake través de mil shake banana orina al panel cake original mocha pap es como la para que agarre luego el postre después de la de la de la comida ahí está la herramienta las cositas y de acaso también acá el chile y de por acá los cacobates el chile tamarindo la flor de todo de todo adiós adiós y de aquí se llama cha cha sweet chamoy candy dulces es todo y acá los chorritos también por acá mire acá por acá una tienda también acá no venden botas y de botas sombreros camisas sombreros para el trabajo huaraches aquí en cuenta de todo ella hay muchas cosas que ya las encuentra aquí ya no tienen necesidad de la verdad ya no tienen necesidad de ir a méxico porque aquí encuentra todo aquí en el remate de de napa california y la gente le digo que muy 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 agradable le digo que yo yo no entiendo ya ve como cuánto grabando uno y yo no entiendo por qué hay gente que se molesta o por qué no me grabes pero también si de lo que le digo si si no creen que los graves porque traen una movida chueca porque yo yo sí yo estoy yo caminando yoga ya cuando no no grabando yo y me graban no tengo por qué molestarme usando al público entonces no tengo por qué ni ningún motivo porque no jamás pero si se enoja uno es porque a la mejor ahí trae una movida chueca el único que se me viene bien en la mente porque no veo otra cosa entonces uno si mira la cámara hay que estar sonriendo a la cámara saludos allí para toda la gente de de michoacán de jalisco de sinaloa de oaxaca de guanajuato de querétaro ya ve dónde era la agrupación los halcones de santa rosa descendientes de querétaro esa agrupación que estaba tocando allí en el en el en el remate y mire aquí seguimos aquí seguimos y llegamos otra vez aquí donde todos nos hace ratito donde venden las aguas bien sabrosas aquí y micheladas creo que también tienen de dos colas oiga de dos colas y de hay cola para acá también y de acá está una cola y luego para el otro lado otra cola mire hasta acá no salió un paisano acá mi compa iván y vamos a darle poquito y vamos a darle poquito nomás porque ya pero iré ya ves de aquel lado está una cola y acá está otra cola nomás para que mire cómo traerá bueno el negocio acá las aguas que anda mi compa iván comanda es todo que que viene a agarrar o qué aguas de las frescas a las aguas casi muy bien buenas a no no voy a cola de un laico la del otro lado quiere decir que han de estar pero muy bien sabrosas bien buenas de que que venden buenas de horchata de de que de 3 8 horchata con caja ahora leora le y el saludo especial para que no que toda la gente del rancho de los aros de jerez eso es todo ahí jerez cual colonia la colonia guadalupe ahora le ya está y también se vienen a dar la vuelta al remato hace falta salir de rutina ya ves que lo mismo le sale también lo bueno hace falta salir de rutina a venir escuchar el norteño de cada y echas el agüita a los churros y no sé cierto porque ahora hizo bonito ya ves que una lluvia pero ayuda por las tormentas a cura canadas no no pues si hay que aprovechar ahora no pues ya está gracias saludos que estén bien ya está ahora le puede saludos que estén bien pues ahí está mi compa iván es mi compa iván de aro hijo de don arturo de de aro y de lidia de la cruz entonces ahí está la cola para que miren cómo está aquí el movimiento nomás para agarrar las aguas de así está el movimiento y de aguas de limón guayaba piña tamarindo jamaica pepino mango café horchata y de aguas frescas café horchata fresca con horchata sandía fresa de todo de todo aquí ya han de estar las aguas muy sabrosas porque no más mire el color que se hace y de los por para los dos lados ya veo que para un lado y hoy estamos para el otro lado para ver a quién que grabamos por acá pero así se pone el ambientazo aquí en el remate en el remate aquí de napa california le digo que estoy mirando a ver donde dice la dirección y no dice oigan porque me preguntaron que dónde cuál es la dirección del remate aquí de napa california pero es aquí por donde está el aeropuerto aquí de el aeropuerto privado aquí de de napa entonces así está el movimiento está el movimiento aquí en lo que es aquí el remate para que mire mire usted con sus propios ojos mire miren vayan y digan y que no le platiquen que digan hoy ya conozco el remate de napa california pero lo conozco porque el compa toto segura lo grabó y ahí mire el vídeo con mi compa toto segura de los aro jerez acatecas el number one el de los vídeos más perrones aunque todavía hay dudas hay gente que todavía no no quiere entender que el compa toto segura ya anda en otro nivel entonces a los otros hay toda la gente bonita y esto es méxico señores porque iré como está el ambientazo es como si anduviera uno aquí en méxico esto mismo que cantar a los buenos son aquí no hay bueno esto se puede decir que aquí sí se puede decir que es méxico señores y de nomás pura raza por américa nada y también nuestros hermanos por ahí centroamericanos que les mandamos un saludo que cuando se sientan ofendidos por un mexicano no por un mexicano son todos también hay gente mexicana muy buena gente ahí seguimos seguimos eso es todo y seguimos grabando estoy queriendo ver la dirección oiga y no dice la dirección mire ahí también mire ahí dice ahí está el letrero mire dice napa valley flea market open sanders pero no dice la dirección estoy buscando la dirección y no 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 la encuentro pues bueno aquí está para que miren todo el movimiento todo lo lo que se vende aquí mire qué bonito qué bonito el movimiento la gente tiene ganas de salir y como me está diciendo a que me compa iván es que no no voy a haber ido chanza de remate porque puras lluvias puras lluvias y ahora que amaneció bonito que amaneció despejado pues la gente se dejó caer la greña vámonos para el remate de napa cali entonces ahí seguimos seguimos y salud para todos mi gente está la gente también los que conocí yo también aquí cuando andaba yo acá por acá en napa california santa elena en napa y en el canal american cañon un saludote a todos mis amigos mis amistades ya saben que está ahí está su compa su amigo su compa el toto segura de los arrojeros zacatecas yo soy también así buen amigo y si me hablan bien me cotorrean bien me hablan bien pues yo también les hablo bien los cotorreo bien y todo ya donde veo que me hacen malas caras o la jodida pues me aparto los corto también yo y de aquí por aquí está otra que también iré otra otra taquería por aquí hoy estamos a ver cómo se llama también para darle promoción porque ya ve que acá el compa todo seguro le gusta alivian a la gente le gusta darles promoción vamos a ver ahorita cómo se llama el negocio tortas gigantes metro valderas estilo df y de tortas gigantes metro valderas estilo df para que miren vayan y digan y no le platiquen ahí está y cada gente ya ve tiene su troca también preferida donde le gusta más la comidita cada quien se arrima donde de dónde pues donde le gusta más su comida sus tacos sus tortas sus hamburguesas flautas no se da cada quien se arrima a donde le gusta y le conviene más entonces así está el remate aquí en napa california señores y qué chulada entonces seguimos ahora ya se me anda cayendo el pantalón vamos a darle aquí por la por la main y no sale por la principal porque aquí es donde está lo aquí donde está lo bueno como le digo son domingo 28 de enero del año 2024 y es la una 56 de la tarde estamos una temperatura de 64 para 17 grados centígrados 64 pareja está haciendo poquito aire a viento eso no fue o feo pero si está haciendo haciendo aire citó y ya ya completamos la 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 hora de antemano pues muchísimas gracias a toda esa gente que nos apoye que nos sigue en mi canal pues gracias dios me los bendiga porque acuérdense que sin ustedes pues no hacemos nada aquí la gente lo hace uno grande la gente lo pone y la gente lo quita entonces pues seguimos seguimos mi racita aquí seguimos grabando y para que mire aquí la 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 calle principal aquí del remate que se pudiera decir que en la principal en la main avenue de lo que es aquí el remate de napa california entonces saludos a todos nuestros paisanos para la gente bonita así por equivocación como le digo digo a mi canal a yo soy 10 me presento soy el toto segura vídeos de los aro eres zacatecas méxico entonces le encargo que se suscriba a mi canal en youtube ahí el toto segura vídeos en youtube mi canal del toto segura vídeos para que mire más contenido así como como éste y se debe y se divierta se deleita se deleite ahí en la comodidad de su casa se divierta viendo los vídeos al number one se divierta viendo el number one al de los dios más perrones al toto segura de los aro jerez zacatecas méxico señores y de nomás te digamos a donde donde empezamos el vídeo y así está el ambientazo es aquí en en lo que es él el remate aquí de vendrán para california y de nomás qué bonito qué bonito es lo bonito es entonces de antemano pues muchísimas gracias ojalá que este vídeo haya sido de su grado ahí le hacen like lo comparten suscriben a mi canal le apretan a la campanita para que les llegue la notificación de un nuevo vídeo y tiren paro mi recita de tiren paro recomiéndeme con la raza díganle díganle a la raza el toto segura ese bato no hay otro no hay otro el toto segura es el number one el de los dios más perrones entonces a él le encargo toda mi raza acá del norte california que nos apoye para que nuestro canal siga creciendo entonces como les digo yo me llamo el toto segura vídeos el toto segura vídeos en youtube suscríbase a mi canal para que mire lo mejor de lo mejor los mejores eventos para que mire a la gente a la gente hermosa y bonita de toda la república americana de todo centroamérica la gente venezuela de españa a todos les mandamos un saludo aquí nadie es más que nadie ni nadie es menos que nadie aquí todos somos iguales y si hay que atorarle le atoramos pues así está el ambientazo mi racita aquí lo que es el el remate aquí de el remate aquí de napa california y de nomás que chula es iba a grabar un comercial pero se me fue ese me fue el comercial yo les digo manda un saludo que un saludo para santa rosa para santa rosa un saludo para mario sánchez mario sánchez de santa rosa y de qué parte méxico que guerrero guerrero es todo arriba guerrero chinga ya está entonces santa rosa se vino acá el remate de napa un ratito es todo y que para santa rosa está tranquilo ahorita y allá en santa rosa ya hay más mexicanada ya todavía más así de mucho no no está todo no no pues qué bueno que se venga a dar la vuelta el gusto y cómo me conoce que que donde me he mirado un día creo que en fin aquí con usted un día con mi suegro ah ya me acordé ya me acordé ahora sí ya sí sí el año pasado sí me acuerdo que por ahí da no no a todos dan mucho mucho gusto que bueno a toda madre no pues ya sabe ahí estoy en mi canal ahí estoy activo estoy grabando vídeos de sacando de lo mejor de lo mejor para que mire la raza ahí en el de comida de su casa ahí estamos échale ganas a darle cómo se llama jonathan 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 que jonathan espinoza ahí está pues ya está saludotes ya está pues ahí está mi compa jonathan espinoza mandando los saludos a la vez de santa rosa california y se dejó venir acá al remate acá de napa california pues ahí está mi recita cuando nos despedimos de antemano muchísimas gracias ojalá que este videíto haya sido de su agrado porque esa es la intención ya ve la intención es que se pase un momento bien agradable en la comunidad de su casita viendo aquí los mejores vídeos los vídeos más perrones acá con su compa el toto de esas con su compa el toto segura de los arojería zacatecas el number one el de los vídeos más perrones entonces que dios me los dios me los bendiga mi recita y nos vemos en una próximo vídeo en una próxima edición en una próxima emisiones estos pérdicos señores mire nomás está bueno un ambientazo aquí en él en el remate aquí de napa california no nos despedimos mi recita simplemente hasta la próxima